Estamos visitando hoy una cuadrilla, un retén de tierra, conocido en nuestro argot del operativo como Romeo, la letra R del alfabeto internacional de retén, que en este alfabeto la R es Romeo, esta inicial, y de ahí el Romeo 3. Son los elementos de nuestro operativo de incendios más antiguos. Ya tienen una antigüedad de casi 30 años estas cuadrillas que fueron las primeras que empezaron a formar parte de nuestro operativo y posiblemente las cuadrillas distintivas del operativo de Castilla y León frente a otros operativos. Y ahora explicaremos por qué. Esta cuadrilla que hoy estamos viendo hace fundamentalmente trabajos de mejora en nuestros montes. Hace trabajos muy variados para poner en valor mejorar los montes que gestiona la comunidad de Castilla y León. Más de 3.500 montes, más trabajos de mejora en nuestra red de vías pecuarias, y también en los montes consorciados y conveniados por la Administración Autonómica hace años. Y además participa en el operativo de extinción cuando son requeridos para ello. ¿Cómo funcionan las cuadrillas de tierra, la Romeo? Pues los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que gestionan estos montes, preparan unos documentos técnicos muy detallados, donde se plasman los trabajos que se quieren realizar. Y estos trabajos se contratan a través de diferentes empresas o bien un porcentaje, aproximadamente de una cuarta parte, se ejecutan a través de la empresa pública Traxa. Y eso nos ha permitido, y por eso decía que eran una seña diferencial de nuestro operativo, el ser la comunidad autónoma que más selvicultura preventiva hace en sus montes. Y ahora daré algunos datos de ello. Por continuar explicando un poco el proceso, Estas cuadrillas están trabajando, este año de media, las 109 cuadrillas que tenemos de tierra contratadas, están trabajando en torno a seis meses y medio de media. Esta en concreto está algo más, casi diez meses, frente a los cinco meses y medio que teníamos, por ejemplo, en el año 2014. Durante los meses de verano trabajan en función de la climatología, por ejemplo, esta cuadrilla de las ocho horas de jornada laboral de hoy, trabajará dos horas al inicio de la jornada y las otras seis estará el módulo de parada. Estará esperando por si la avisan para acudir a un incendio, porque es un día con un riesgo alto para acudir a los incendios. Los días que el riesgo de incendios es menor, las horas de trabajo son mayores. Y cuando estamos fuera de temporada de incendios, esos meses, fuera de los tres meses de verano, están trabajando, haciendo el tajo toda su jornada laboral. ¿Ello qué nos ha permitido? Por ejemplo, en los últimos cinco años, hacer en el entorno de 60.000 hectáreas de tratamientos selvícolas. Nadie en España está haciendo esa selvicultura preventiva. Este año, por ejemplo, con la inversión en torno a los 18 millones de euros que tenemos para esta parte del operativo, vamos a poder hacer más de 14.000 hectáreas de tratamientos selvícolas preventivos y de mejoras en nuestros montes. Esto le da a nuestro operativo también una singularidad que no tienen otros operativos. Y es que estas cuadrillas, como ustedes, están trabajando en el monte. Este es el trabajo y el manejo que posiblemente tengan que hacer también en su actuación en muchos incendios. Y se conocen perfectamente el entorno donde trabajan porque están trabajando en estos montes. Durante el verano están trabajando con dos vehículos. Un vehículo va con un depósito de agua que les sirve de apoyo con siete miembros, seis peones y un capataz. Y en la temporada de invierno se reduce a cinco miembros, cuatro peones y un capataz. Que distribuidas estas 109 cuadrillas en toda la comunidad a lo largo de todo el año nos da una cobertura los 365 días del año. ¿Qué más les quería comentar de estas cuadrillas? Pues que hemos intentado consolidar este modelo. Hemos pasado de las 103 que teníamos en el 2004. Tuvimos 106 el año pasado. Este año van a ser 109 más otras cinco cuadrillas que hemos habilitado este año simplemente para trabajos nocturnos. Más dedicadas a la vigilancia y a la extinción en ese horario. Y que hemos intentado también hacer las mejoras en la contratación que luego repercuten en la profesionalidad de nuestro operativo. Y que van ligadas al convenio forestal que recientemente se ha firmado. Estas cuadrillas trabajan conforme a este convenio forestal y nuestras contrataciones recogen todos los requisitos que contiene este convenio. Y esto es básicamente el mensaje que les queríamos trasladar hoy. De esta parte, para nosotros muy singular de nuestro operativo, muy distintiva del operativo de Castilla y León, que son sus cuadrillas de tierra que le permiten estar a la cabeza en mejoras y en tratamientos helvícolas en España. Cuando se produce un incendio, no sé qué labor realicen estas personas. Sí, lo habitual cuando hay un aviso a un incendio es que las primeras cuadrillas que acuden son las litras portadas. Si el incendio está muy próximo al radio de acción de una de estas cuadrillas, esta cuadrilla también se moviliza en ese momento. Y para que ustedes se hagan una idea de lo que supone el trabajo de extinción frente al trabajo de tratamientos y de mejora en nuestros montes. Aproximadamente en los últimos tres años, desde la Junta de Castilla y León se han contratado 50.000 jornadas de estas cuadrillas. 50.000 jornadas. De las cuales aproximadamente en torno a un 5% de esas jornadas han actuado en incendios. Es decir, las cuadrillas están trabajando y hay comarcas en las que pueden salir algo más, pero hay otras comarcas donde el número de incendios es menor y donde están o bien retén esperando a que hubiera algún incendio o si no, pues haciendo estos trabajos. Es decir, estamos aprovechando esa inversión que estamos haciendo en tener un dispositivo preparado para que se estén haciendo estas labores de mejoras en nuestros montes. Ya le digo, estas cuadrillas acuden aproximadamente en un 5% del total de su trabajo, de las jornadas de trabajo a incendios forestales.